Hoy reunimos la mesa de la automoción de Castilla y León, donde están representados una buena parte del sector productivo y están los miembros del diálogo social, las organizaciones sindicales mayoritarias, sujeto de comisiones obreras, pero también lo están, CEO de Castilla y León, y naturalmente el clúster de la automoción fácil, que es el clúster que representa el sector productivo en Castilla y León. Hablamos de la comunidad autorma Castilla y León, donde es la referencia en España en el sector del automóvil, la comunidad con más capacidad de producción de vehículos, con más fábricas de componentes del sector del automóvil y, por tanto, donde nos importa mucho el futuro del sector del automóvil. Nosotros tenemos esta reunión precisamente para conocer el pulso del sector, para conocer las propuestas del sector, queremos ir de la mano con el sector, las administraciones públicas, nuestra misión es tener que colaborar con el sector productivo, con los empresarios, con los trabajadores, tener que conocer sus inquietudes, sus proyectos y sus posibilidades de futuro. Es un sector que está atravesando en este momento un cambio muy importante, que se enfrenta a desafíos de extraordinaria relevancia. El proceso de transición hacia la electrificación de la economía toca de lleno al sector del automóvil. Y la idea que tiene el sector productivo es llevar a cabo esta transición hacia el futuro, pero hacerlo de una forma ordenada y con los plazos y tiempos suficientes que permitan la adaptación de la economía. Tan malo es negar la realidad y oponerse a las transformaciones y los cambios que vienen ante nosotros, como el hecho de acelerar los cambios y hacer inviables los procesos de inversión que son necesarios para abordar todo este proceso del tiempo. Es un acierto el que desde Castilla y León hayamos defendido y desde el sector productivo la ampliación de los plazos para la aplicación de la Euro 7. Nosotros estuvimos claramente posicionados junto con el resto de países que son productores del sector del automóvil. Había una posición inversa de los países que no producían automóvil, que querían una transición más acelerada, que hubiera puesto riesgo gran parte del empleo y de la actividad productiva. En España las comunidades autormas estuvimos claramente del lado del sector productivo. El gobierno, sin embargo, optó por ponerse del lado de los países que no tenían sector productivo, pero creo que al final la Unión Europea nos ha dado la razón y en esto queremos seguir avanzando. Y por tanto, nuestro desafío es el tener que hacer los cambios que los nuevos retos del futuro nos exigen, el cambio hacia una economía y un sector productivo más sostenible, más electrificado, pero también hacerlo en unos plazos y en unas condiciones que nos permitan abordar unas inversiones que son imprescindibles y no poner nunca en riesgo la producción, las exportaciones y el empleo del sector que es tan importante en nuestra comunidad autónoma. Gracias por ver el video.